Música Atravesar barrios que se reinventan pero sin perder su esencia Y llegar a avenidas con agujas infinitas y edificios cruciales en la historia del país Un río es cruzado por puentes modernos y por puentes de gran valor sentimental Mientras unas esculturas recuerdan un pasado oscuro Llegar a un parque donde Oscar Wilde descansa Y atravesar otro donde un lago y su vegetación transmiten paz Diversas puertas de colores esconden una leyenda que es silenciada gracias a diversos músicos Que tocan en una calle muy comercial Acompañadnos en este vídeo para... Descubrir Dublín Empezamos a recorrer The Liberties Uno de los barrios que están cogiendo más tendencia actualmente en Dublín Y es uno de los que están más de moda Muy cerca de Temple Bar Es un barrio que requiere mucho al turismo porque en él está la fábrica de Guinness Deciros que el nombre de The Liberties le viene del siglo XII cuando este barrio tenía cierta independencia de la corona británica En esa época aquí era un barrio muy próspero por las industrias textiles y también las whiskerías Actualmente es donde están las mayores empresas de tecnología Pero también podréis encontrar muchísimos cafés, restaurantes, también galerías de arte Y bueno, viviendas de ladrillo he visto que son todo un encanto Es un barrio para descubrir, pasear y encontrarse con rincones para fotografiar ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estamos ahora mismo en frente de Merriam Park Que es un parque privado muy famoso aquí en Dublín Y justo donde estamos, bueno, ahí está Carlos en la esquina Tenéis la famosa estatua de Oscar Wilde en esa esquina El motivo por el que está en esa esquina es porque aquí en esta casa vivió Oscar Wilde durante 6 años De 1854 y 1900 Toda esta zona del parque está rodeado de preciosas viviendas de estilo georgiano Y es muy típico venir a hacer fotos a las puertas de diferentes colores Que, bueno, cuentan diferentes leyendas sobre las puertas de colores y demás Que es que dicen que se pintaron así de colores porque como los hombres antiguamente bebían muchísima cerveza Y muchísima historia, pues para cuando venían borrachos no se perdieran al entrar en la vivienda Y la decidieron pintar así Este tipo de historia, la verdad, es que es muy común en muchísimas ciudades alrededor del mundo No sabemos si esto es real o no, pero bueno, es lo que cuentan Lo que sí que os podemos decir es que hacerse las fotos con las puertas es muy típico Y de verdad que las puertas son preciosas con esas fachadas de estilo georgiano Y mientras paseamos por el precioso Merriam Park Vamos a hablaros del patrocinador de este vídeo que es HolaFly La opción perfecta para estar conectado en el mundo a través de sus esin cuando viajes Comprarlas es muy muy sencillo y rápido y te permitirá tener internet pues nada más aterrizar tu avión Su entrega es totalmente inmediata llegándote un email con un código QR que solo tendrás que escanear para incluirla en tu móvil Vamos a salir del parque un momento para abrirte varias puertas con ventajas que te da HolaFly Por ejemplo, al ser digital lo bueno es que sigues manteniendo tu tarjeta SIN habitual Tu WhatsApp, que es muy importante, y todos tus contactos, que todavía lo es más Además de reducir plásticos Dispones de esin en más de 200 destinos y muchos de ellos con datos ilimitados Además de contar con un soporte técnico que atiende las 24 horas del día Vamos a entrar ahora de nuevo a Merriam Park para que lo sigas viendo Y para decirte que puedes conseguir estas esin a través de su web o de su app Disponible en iOS y Android Y desde donde podrás gestionarlas con total autonomía En la caja de descripción os dejamos los enlaces de dos vídeos Donde explicamos cómo instalar las esin y cómo manejar la app Además de otro enlace con un 5% de descuento que nos ha dado HolaFly para que puedas utilizarlo Así que aprovéchalo para tu próxima compra Ahora continuamos descubriendo Dublín Bueno, aquí está la escultura de Oscar Wilde Que hay que reconocer que la postura es un poquito extraña, ¿no, Nen? La postura es un poquito... no sé... un poquito... me caí aquí Me caí aquí, sí, esa... Acabo de terminar el servicio y voy a desayunar Mira, yo respetamos mucho a Oscar Wilde, pero de verdad... Y a la prostituta también Pero es verdad que la postura el artista no es que se lo currara... no sé... No sabemos muy bien por qué tiene este tema, es una sonrisa un poco extraña Pero bueno, aquí está la escultura Estamos bordeando ahora mismo el famoso río Licei de aquí de Dublín Y acabamos de llegar a uno de los puentes más famosos actualmente aquí en Dublín Es el Samuel Beckett Bridge Que recibe este nombre por ser... pues por uno de los autores más importantes de la literatura irlandesa Que fue premio Nobel, al igual que Jane Joyce, que también tiene otro puente El diseño es en forma de arpa, como se puede ver, que es el símbolo de Irlanda Y decir que por la noche se ilumina de verde Es un puente diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava Deciros que este puente se puede mover para que puedan pasar barcos Pero se mueve de forma lateral, totalmente rígido También está adaptado para que puedan atravesar tranvías en un futuro Porque ahora mismo no pueden pasar Lo curioso de este puente es que se construyó totalmente en Rotterdam Y construido, lo trasladaron en barco hasta colocarlo aquí Hubo en partes del transcurso de esa navegación Que se tuvieron que desmontar diferente mobiliario urbano que había en los laterales Para que pudiera pasar el puente Es uno de esos puentes famosos que ver aquí, en Dublín Hemos cruzado la orilla del río Linfey Y vemos ahora desde aquí otro de los puentes famosos que tiene Dublín Que es el Ocai Bridge, que es uno de los puentes más modernos que tiene Es de 2006 y bueno, por su diseño recibió varios premios La verdad es que el puente tampoco es que tenga mucho llamativo Pero bueno, si venís al Samuel Beckett Street, si volvéis por la otra orilla Sí que podéis pasar por delante de él Enfrente tenéis el Museo de la Inmigración Que también es un museo muy importante aquí en Dublín Y lo que sí que queremos ver es unas esculturas que hay allí En este lado de la orilla Que sí que nos llaman mucho la atención Pues ahora sí que hemos llegado a esa escultura que teníamos tantas ganas de ver Es el Famine Memorial, es una escultura de 1997 Que retrata esa crisis humanitaria que sufrió Irlanda a mediados del siglo XIX Esos emigrantes que huyeron del país por la famosa crisis de la patata Que hubo que produjo una hambruna en la que murieron más de un millón de personas Y murieron literalmente de hambre La crudeza de las esculturas es muy muy potente Como podéis ver Y de verdad que se ha convertido esta crisis de la patata En una de las crisis humanitarias más grandes e importantes de Europa en toda su historia Seguimos recorriendo la orilla del río Lice Y llegamos a uno de los edificios más característicos de toda Irlanda Que es la Custom House, la casa de aduanas Que es un edificio del siglo XVIII Lo que pasa es que a los nueve años se trasladó todo el tema de aduanas a Inglaterra Y todos los trámites se hacían desde ahí Deciros que este edificio sufrió un fortísimo incendio a principios del siglo XX Y no se ha terminado de reconstruir hasta 1991 Actualmente es el Ministerio de Medio Ambiente Vamos a seguir recorriendo toda esta orilla Llegamos ahora mismo a uno de los, podríamos decir, dos puentes más emblemáticos Que tiene Dublín Este que vamos a mostraros es el Oconel Bridge Es un puente del siglo XVIII de tres arcos Aunque en el siglo XIX tuvo que sufrir una remodelación y reconstrucción Para hacerlo tres veces más ancho Es un puente muy, muy transitado por locales y turistas Está en pleno centro Y aquí empezaría la famosa Oconel Street que vamos a recorrer ahora Ahora sí que sí, llegamos al puente más famoso de todo Dublín Que es el Halpenny Bridge Que en realidad su nombre es Lefe Bridge Porque cruza el río Lefe Pero se le conoce popularmente como Halpenny Bridge Y se ha quedado ya así Este puente es de 1816 Y es el puente más antiguo de todo Dublín Peatonal Es el único puente que se podía cruzar de orilla a orilla De norte a sur durante 184 años Y se conoce por Halpenny Bridge Porque hasta 1919 Había que pagar medio penique para cruzar el puente Medio penique en inglés es Halpenny Por eso se le conoce por el Halpenny Bridge Es un puente muy querido por los irlandeses Y que es imprescindible cruzarlo Hoy en día sin pagar Pues estamos hablando ahora mismo por Mary Street Es una de las calles cercanas a Oconel Street Y de verdad que es una de las zonas de más compras Bueno toda esta zona de Oconel Street Tiene mucha zona de compras Entonces vamos a visitar algunas de las calles Si quieres hacer alguna coprita Esta es vuestra calle Tras dejar atrás Mary Street Está unida literalmente a Henry Street Así que lo podéis hacer del tirón Mary Street y Henry Street Porque es exactamente lo mismo Lo único que hay un cruce de calles que lo corta Por cierto Ahí ya está la aguja de Oconel Street Que es hacia donde nos dirigimos Pues empezamos a atravesar la avenida principal de todo Dublín Que es Oconel Street Que es una de las avenidas más anchas de toda Europa Es un lugar siempre lleno de gente Con muchísimos restaurantes Cafés Packs también Y mucho mucho comercio Es un hervidero de verdad de gente En todo momento Lugares para tener en cuenta Por ejemplo Allí al fondo tendríamos el Oconel Bridge Que hemos visto antes Pues está la estatua El líder nacionalista Daniel Oconel Aquí tenemos El edificio de Correos De Dublín Que es donde se proclamó La República de Irlanda Tras el alzamiento de Pascua De 1916 Y aquí tenemos La famosa aguja De Spire Que mide 210 metros de altura Se construyó para conmemorar La entrada en el milenio Y dicen Bueno, los irlandeses No les gusta nada Porque no pega absolutamente nada Con la estética Además de que Bueno Fue creado también por Un inglés Y ya sabemos un poco Los rizirrapes que hay aquí De verdad Es una avenida Importantísima de conocer La vais a atravesar Sí o sí Si venís por Dublín Y oye Lugar en principio Para comprar Y tomar algo Y mezclarse Con todos Los habitantes De Dublín Empezamos a recorrer ahora Una de las calles También principales De aquí De Dublín Que es Dane Street Es una avenida Ancha Con comercios Y también edificios Muy bonitos Así que empezamos A recorrer Dane Street Que es Dane Street accedemos ahora mismo al parque más famoso importante de todo dublín san stephen green park un parque que se inauguró en 1664 y de estilo victoriano un lugar pues para desconectar de la ciudad que está pues casi al final de la calle grafton que es una calle muy importante de conocer y que cuenta pues con lugares pues ojos para hacer un picnic zonas arboladas un lago con patos y demás además de diferentes estatuas de grandes personajes irlandeses como james joyce o arthur guinness vamos a recorrer este parque tan importante disfrutar de toda esta zona de relax que de verdad que tiene un encanto muy especial y y y y y y y Gracias por ver el video Empezamos a caminar ahora mismo por una de las calles comerciales más importantes de todo Dublín que es Grafton Street, se encuentra entre el Trinity College y San Stephen Green Park y es una calle peatonal llena de comercios y también de muchísimos artistas callejeros así que vamos a empezar a recorrer Grafton Street que es tan importante aquí en Dublín Gracias por ver el video En este video vamos a mostrarnos pues sin lugar a dudas el barrio más famoso de todo Dublín que es Temple Bar Estamos frente a la estatua más famosa de todo Dublín y creo que incluso de Irlanda es una de las imágenes también además de Europa es la escultura de Molly Malone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!